Miguel Ángel González Suárez ha fallecido a los 76 años. El futbolista apodado El Gato estuvo vinculado al Real Madrid, club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera. Trabajó en este club berengue durante 18 temporadas. El exfutbolista anunció en 2022 que padecía esclerosis lateral amiotrófica. Miguel Ángel disputó 346 partidos con el Real Madrid en las 18 temporadas entre 1968 y 1986. Ganó ocho ligas, cinco copas de España, dos copas de la UEFA y una copa de la Liga. También fue titular con la selección española de fútbol con la que disputó el Mundial de Argentina en 1978 bajo las órdenes de la Silao Kubala y el Mundial de España 1982, convocado por José Emilio Santamaría. En el 2017 se le concedió el séptimo premio Ourenzanía.